El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo coinciden en que el fin de la fiesta para la mayoría de las naciones latinoamericanas ha llegado luego de una década de expansión de sus economías que en promedio registraron crecimientos de entre 5 y 6 por ciento del PIB. En lo anterior tiene que ver, explican los organismos internacionales, el descenso de precios en las materias primas, a lo que en unos meses se irá sumando la paulatina salida de capitales, una vez que la Reserva Federal norteamericana normalice las tasas de interés, las cuales permanecen cercanas a cero desde 2008. Así, bajas calificaciones, declaratorias de default, recesiones y crisis se registran en economías que hasta hace pocos años mostraban signos de progreso. Durante el auge con el estímulo económico de Estados Unidos en los mercados emergentes y una China voraz en la compra de materias primas, la economía de Brasil registró un crecimiento de 4.5% en cinco años hasta 2010, donde alcanzó un pico de 7.5%. Tal expansión fue combinada con innovadores programas sociales, famosos por transformar a 30 millones de brasileños pobres en la nueva clase media, pero ahora Brasil se encuentra en recesión técnica y muy difícilmente alcanzará 1% de crecimiento este año. Venezuela, por su parte, está agobiada por millonarias deudas, una ascendente inflación y la amenaza de que en un plazo no mayor a dos años no pueda hacer frente a sus compromisos de deuda, mientras Argentina padece una mezcla de tres síntomas, escaso crecimiento, deudas y alta inflación. La excepción de la nueva crisis latinoamericana, destacan los organismos internacionales mencionados, serán las naciones integrantes de la Alianza del Pacífico, es decir, México, Chile, Colombia y Perú, pues mientras las previsiones de crecimiento en 2014 para América Latina en su conjunto se ubican en menos de 2%, aquellas lo harán en promedio 3% este año y 4% en 2015, mayores incluso a las tasas que registrarán las economías desarrolladas. Gracias por su atención, esto fue La Morraña. Gracias.